Eche amigo no más, eche me llene Hazte el corte la copa de champán Y esta noche de parra y alegría El dolor de mi alma quiero ahogar Es la última parra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y ya jamás la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Que llevo soba champán que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar la nariz y la ven Amigos díganle que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa Que tal vez ella ahora no estará Ofreciendo en algún brindis su boca Y otra boca de gris la besará Eche amigo no más, eche me llene Hazte el borde la copa de champán Que mi vida se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y ya jamás la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Y si la ven Amigos díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue 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 Yo la tuve en un altar Como una diosa la dole Que mi vida ya se fue Cuando menos me esperaba Con el viento se me fue Que mi vida ya se fue Ella no supo valorar El amor que le entregué Que mi vida ya se fue Por eso esta noche entre copas y amigos Yo brindaré Que mi vida ya se fue 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 Los mozos sirvan en la última copa Que mi vida ya se fue Esta noche voy a beber Para olvidar el perfume de su beca Que mi vida ya se fue Y en este bar te juro me emborracharé Que mi vida ya se fue Pero el champán me hace recordarle Que mi vida ya se fue Su cara, su pelo, ah Sus encantos de mujer Que mi vida ya se fue Mi corazón se llama Ven, consuélame Mi vida ya se fue